Hacho, pero que lo han hecho a Edwards Hola chicos y chicas, bienvenidos o bienvenidas a un nuevo vídeo y estamos aquí en Minecraft Como no, madre mía, que sorpresa, Minecraft Os prometo que algún día traeré otro juego, pero cuando tenga ganillas Y pues nada, estamos aquí en Edge Wars Y pues me acabo de dar cuenta, o sea, creo que lo han actualizado hoy justamente En que aquí hay esto de Team, ¿sabes? Y luego aquí hay un solo O sea, LOL, me acabo de quedar flipado Pero, pero, esto mola, mola bastante Así que creo que lo vamos a probar, ¿no? Lo de solo nuevo Es más, no voy a decir ni corte, sino me voy a meter directamente Ya que es que, a ver No, obviamente, ¿no? He tenido un retrasillo Tranquilo, la regla no, ¿vale? Doy suerte a que no tengo eso He tenido un retrasillo en el vídeo O sea, acabo de llegar a mi casa Son las... ¿Qué horas? Las... 10 menos 20 Y pues, a ver Tengo como... Media horilla Para, a lo mejor, hacer Yo qué sé, editarlo Que se me renderice En fin, ¿no? Cosas de youtubers Y pues nada, vamos a ver si encontramos una así chula O sea, estoy viendo aquí un nuevo mapa tipi Que no tengo ni idea No me suena a nada Pero mira, a ver, este de Candy se está llenando Así que vamos a entrar Pero qué cojones Vale, bueno Oye Pues está... Está aceptable, ¿eh? O sea, algo de... Eso es lo que tú dices Tío, yo... No tiene mis 10es Pero un 9 Un 9 tiene Vale Esto va a ser un poco lioso Es que Dios Es que va a ser solo No, no tengo team Bueno, aunque me imagino que gente se habrá metido ya la team Pero claro, eso será baneable Lo típico, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se nos da Vale, aquí está el bloque de diamante ¿Y dónde está...? Ah, de hierro Lo tengo aquí en la cara, ¿sabes? Pero no, yo no lo veo ¿Por qué? Sí, es espacial, ¿no? Espacial, sí Muy, muy, muy espacial yo Vale Estoy viendo los colores ¿Yo qué color soy? Soy el amarillo, tío Color de la mala suerte Puto amo Por cierto, ya han arreglado el bug este del salto Super salto Lo arreglaron Ya era horra Vale Entonces, vamos a hacer esto Voy a ver Ahora rápido si han actualizado algo Armadura No Eh Jejeje Ya sabía yo Treinta de diamante Uf Uh, uh Eso, no sé Va a ser un poco putadilla A ver flechas Aquí Es verdad, también han hecho comida Hay algo nuevo Una manzana de oro La podrían haber rebajado La verdad La podrían haber rebajado ¿Por qué? Bueno, porque como ya sabéis Ya no te da inmortalidad Entonces, pues Tampoco está tan chetado Eh, curioso Curioso que la H esté O sea, que la H sea más cara Oye, pues Han añadido unas actualizaciones No sé si estaban antes No tengo ni idea Pero bueno Me parecen actualizaciones Que, no sé Que mola Mola Varía algo Para que no sea siempre lo mismo Que Uno Uno se suele cansar De jugar siempre lo mismo Así que si varían Pues mola Hay gente que se queja de la 1.9 Porque han variado Y pues nada Luego serán los mismos Que se quejan de De que la gente No sube variedad La misma La misma Clava La misma Vale Entonces Una vez Dicho esto Uh El bug este Uh Eso no me mola Joder No me mola Yo quiero subir para arriba Rápido Claro Porque subir para abajo Rápido Imposible Bueno Bueno Todo Todo la vida es posible Chavales Todo Bueno Casi todo Casi todo Saben Porque Que yo tenga novia Eso si que va a ser Imposible Vale Entonces Una vez Hecho esto Pues habría que ir ya A romper huevos Espérate el pico Me voy a agarrar El piquito El piquito sigue estando baratito Ahí está Baratito Ahí Como mola Vale Bueno Pues nada Vamos a ver Como se nos da Esto Espero que Que bien Ya que es la primera partida O sea Yo aquí soy un rebelde Pero vale O sea Yo me he metido Y no tenía ni idea Es más Es que el chiste O sea Os lo prometo Todo esto El chiste del vídeo es Tiene huevos La 1.9 ¿Por qué? Porque estoy jugando a E-Wars ¿Sabes? Entonces pues Es algo gracioso Pero en fin No me esperaba Que iban a cambiar esto Así que A ver A ver ¿Qué haces tú? A ver 1 2 No 3 Hachó 4 5 A ver Este Este mira Te la vas a llevar Vale Hachó 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 Que me revienta Bueno A ver En fin Yo no entiendo Esto La 1.9 De verdad Estoy jugando sin casco Ya está Tengo allí ya la excusa Hecha Pim pam Me sentiendo aquí De las cosillas Y ale Vamos Voy a agarrar esto ya rápido Porque en fin En fin En fin Será fin Del fin A ver Por aquí Y epa Ok ¿Qué más me falta? Dignidad Madre mía Madre mía Estáis sembrados Por favor Por favor Vale Me tomo esto Tengo salto Vale Bien No sé Es que la última vez No habían actualizado eso No lo habían actualizado Doy fe Vale 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 Uy Pate A ver Aquí voy a hacer algo Voy a romper Vale Espérate No Voy a romper por aquí Para que Si eso Que a la gente No le dé tiempo Más o menos O que yo no me entere Que yo no me entere Por favor Vale Bien El saltito Por aquí Está bien Vale Por ahí Si hago esto La gente No va a saber Que Estas milas Así que nada Vamos Para La isla Verde Que está el huevo ahí Descubierto Puto amo El que haya hecho eso O sea Se va de la isla Ah mira Si está aquí Hola bebé Hola Hola Y el super consejito De día es Que protejas Tu huevo Vale Ya está Easy A ver Que me haces Minion Toma Minion Toma Minion Joder Vale Ya está Compraste Lo que tenías que comprar Y ok Vale Creo que esa táctica Va a ser la clave O sea Aquí pim pam Sabes Nadie ha subido un video Obviamente ¿Por qué? Pues porque acaba de salir esto Acaba de salir Vale Y por aquí creo que había alguien Lo que pasa Es que No sé No sé dónde está Pero bueno Otro huevito Confirmado huevito Confirmado huevito Nada GG GG Quedan dos Y uno es Mi huevo Mi huevo 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 Que nadie Nadie de verdad se espera Que Que quede esa isla ¿Sabes? Nadie se lo espera ¿Por qué? ¿Por qué soy el puto? Vamos joder Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale Ok, ok, ok Uy 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 Vas a pillar Joder Vas a pillar A ver, a ver, a ver No puede ser que le haya Me meo XD X Uy, casi me caigo Vale, ok Vale, no están haciendo Nadie Está haciendo puente Y ahí está el gris El gris que queda Vale, bien Oye Si logramos ganar La primera partida Esto se merece Chaval Un millón Un millón Ojalá No, pero de verdad Esto Tiene su mérito Así que nada Vamos a Es que Me han cortado esto Vale Vale Ale, bien Bien Vale Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Debe de morir Y queda el Orange 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 Te necesito Orange Ahí hay un huevo Orange Ah, claro Es que se ha ido el verde ¿Sabes? Pero bueno Esto me suelen los stats Ok ¿Dónde está el verde? Uy, el verde no El 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 naranja Eh Ahí Alguien ha hecho puente Hacia mi Mi huevo Hola Nadie lo ha hecho Y eso Vale, nadie lo ha hecho Ok Me parece muy correcto Pero el tema es ¿Dónde está el naranjita? El naranjito El del mundial Del mundial Eh No No sé dónde está No lo sé A ver si Eh Hay alguien aquí Observando No Jelly Girafe Girafe ¿Dónde estás? Amiga mía Ah, tengo que buscar El naranja Mira, el naranja está ahí Pero otra cosa es Eh La chiquilla A saber dónde está Puede estar campeando Puede estar jugando táctico Pero Quiero saberlo De verdad Vale, por aquí Como esto Ok Y nada Vamos a ver Si Eh Está en su isla Si no está en su isla Sinceramente no sé dónde puede estar Yo esta Es más Creo que esta lo había roto ya Si Es verdad Lo he roto yo Pero No sé No sé O sea A ver Encontrarla tenemos que encontrar A lo mejor está FK por aquí Eh Hola No No está FK Pues nada La encontraré algún día No lo sé Me gustaría saberlo Sinceramente Por favor Porque esta partida ha sido Súper épica 100% imposible A ver 100% imposible No ha sido obviamente Pero oye Oye que ha estado Ha estado tan intenso O sea Ahí pim pam Nos hemos cargado unos cuantos huevos Bueno Hemos demostrado Que Que la 1.9 Tiene huevos Si Tiene huevos Sinceramente No sé dónde puede estar Voy a irla por isla Porque No sé No sé Sinceramente No sé Así que seguramente aquí Haré un cortecito Y cuando la encuentre Ya Os comento Venga Hasta luego Guapetones Vale 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 La acabo de encontrar Y está ahí Lleva como Como ¿Cuánto? 10 minutos Campeando en esa isla Y claro Yo estoy en la shit Porque me he tirado 10 minutos Buscándola Y resulta estar ahí Madre mía Madre mía Chaval Madre mía Que asco Que asco Dios Que De verdad Si esta gente así todavía O sea Por favor Que le ven de divertido Estar campeando 10 minutos Sinceramente No lo entiendo No lo entiendo Vale pues nada Esto va a ser aquí un campeón Así que bueno nada Pues haré otro corte Me imagino Hasta que la mate Y ya está Ya está Es así la táctica Si es como quiere que Creo que es la única posibilidad Para ganar estas partidas Obviamente sé que me están disparando A ver Y es hacerle el combo Pero bueno chicos Nos vemos En un segundito Vale vale Parece que ya está aquí Que ha llegado a esta isla A ver Vale A tomar por culo Buf Por fin De verdad Esto Ha sido lo más Lo más pesado Del mundo Pero en fin O sea Yo habré hecho los cortes Pero llevo 30 Llevo 30 minutos 30 minutos grabando esto Sinceramente esto me cabra Un poquillo Pero bueno chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis votar Este video Con un like y comentario Que siempre se agradece Nos vemos En el próximo video Adiós